¡Vamos! Chicos, no solo vamos a hablar de Bitcoin en periodos de tiempo más cortos en este momento, también os enseñaré este gráfico, que es realmente muy interesante. Este gráfico está a punto de volverse potencialmente alcista, así que quedaos, os explicaré este gráfico. También hablaremos de Ethereum, Cardano y otras altcoins en general. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Ya sabéis que sorteamos 125 dólares en cripto cuando lleguemos a 10.000 subs, así que si quieres ganar cripto gratis, lo único que tienes que hacer es suscribirte, tener la campana activada y mirar el vídeo entero para ver las instrucciones para entrar en el sorteo. Eso sí, hoy también tenemos ganador. ¡Felicidades, Pablo! Te llevas 100 dólares en cripto. El resto, animaos a participar, que aún queda la oportunidad de ganar 125 dólares la semana que viene. Bien, empecemos hablando de Bitcoin en periodos de tiempo más cortos. Ayer vimos un pequeño pump, así que bien, en realidad pasamos por encima de mi caja naranja. No, no lo hicimos. De hecho, estamos dentro de mi caja naranja. Nos rechazaron una, dos, tres veces en el borde de mi caja naranja. Estamos dentro de ella, como podéis ver aquí mismo. Pero esto es bueno. Quiero decir, si eres un bull de Bitcoin y quieres ver un giro alcista en periodos de tiempo más cortos, porque recuerda, todavía no somos alcistas en periodos de tiempo más cortos. Tenemos que hacer un par de cosas para volvernos alcistas en plazos más cortos. Y una de esas cosas es romper por encima de mi caja naranja aquí. Como podéis ver, aún no lo hemos conseguido. Lo hemos estado probando un par de veces, pero aún nada. Pero también están los promedios móviles que sí superamos. Así que esto es realmente bueno. En velas de cuatro horas estamos por encima de los 50, estamos por encima de los 100 y estamos potencialmente a punto de acercarnos al promedio móvil de 200 periodos en las velas de cuatro horas. Actualmente está en 35.000 dólares. Pero lo primero es lo primero. Tenemos que romper por encima del borde de mi caja naranja y veremos si tenemos suficiente impulso para hacer eso. Y luego tenemos que romper por encima de la línea azul aquí en velas de cuatro horas que está a 35.000 dólares. Pero el promedio móvil más importante a superar no lo encontramos hasta aquí. Bueno, en realidad está en 35.500. Así que está muy cerca de ese promedio móvil de 200 periodos de las velas de cuatro horas. Esta línea azul aquí está en 35.000 dólares exactamente. Y luego tenemos el promedio móvil diario en aproximadamente este nivel, ¿vale? Así que sí, 35.600. Entonces, toda esta zona de aquí será un área que deberemos despejar y luego la línea azul en 36.000 dólares. Y luego espero que hagamos un esfuerzo, un push primero a 38.000 dólares y luego a 42.000. Así que ese sería el caso alcista. Eso es lo que podríamos esperar si vamos a tener una reversión alcista aquí. Esto es lo que deberíamos ver. Ahora, el otro escenario es, por supuesto, que no superemos estos promedios móviles y que bajemos y hagamos un mínimo más bajo, un máximo más bajo, un máximo más bajo definitivamente. Y luego probemos el nivel de 30.000 otra vez. Pero quiero decir, es inevitable que vayamos al alza con el tiempo. La única pregunta es si lo vamos a hacer todavía. Pero se avecinan un par de cosas interesantes. Entonces, el miércoles tenemos a los políticos paraguayos que van a proponer algo relacionado con Bitcoin al Congreso. Mucha gente espera que este sea el proyecto de ley para convertir Bitcoin en moneda de curso legal en Paraguay, tal y como lo ha hecho El Salvador. Así que obviamente eso va a ser muy alcista. ¿Será suficiente para superar este nivel? Tal vez. Pero también tenemos durante la última parte de la semana, y sobre todo entre el 17 y el 19, tenemos grandes desbloqueos de GBTC que también afectarán de una manera u otra al mercado. Hice este vídeo hace un tiempo, esperad, ¿dónde está? Este, que el 17 de julio es vital para Bitcoin. Os avisé, pero ya sabéis, todos empezaron a hablar sobre los desbloqueos de GBTC y cómo eso iba a volcar al mercado, así que tal vez la gente tenga demasiado miedo ahora, irónicamente. Hice esto hace dos semanas, casi tres, y la gente ahora está, bueno, estos últimos días, está diciendo lo mismo, como dije aquí. Ahora tal vez demasiada gente esté al tanto de esta información y tal vez no tenga ese efecto. Incluso si empiecen a vender su Bitcoin, porque la gente ya ha vendido previamente y ahora está esperando a que esto pase. Ya sabéis, el 17 de julio, el 18 y el 19, para luego volver a comprar. Ese podría ser un escenario. Ahora solo tenemos que esperar y ver. Pero me refiero a que tenemos un par de grandes eventos esta semana y tal vez eso sea suficiente para superar estos niveles. Esta semana va a ser muy, muy interesante. Para entrar en el sorteo que haremos cuando lleguemos a 10.000 subs, solo tenéis que comentar si creéis que estos dos eventos serán suficientes para romper las resistencias de las que hemos hablado en la sección de comentarios, junto con vuestra dirección Binance Smart Chain, para optar a ganar 125 dólares en cripto. Ahora, antes de que hablemos rápidamente sobre Ethereum, quiero daros un poco de información. Entonces, con mi enlace de Femex, dice 200 dólares aquí. En realidad, ahora son 1.200. Si queréis empezar a operar, podéis usar mi enlace aquí e inscribiros en Femex. Podéis obtener hasta 1.200 dólares de bonificación, dependiendo del tamaño de vuestro primer depósito. Así que, bueno, definitivamente podéis operar solo con el bono, podéis entrar en el trade con el bono y luego podéis retirar los fondos que pongáis. Entonces, si queréis operar con algo de dinero gratis, podéis hacerlo. Además, por supuesto, podéis usar Bybit, 610 dólares gratis. Pero ahora, hablemos de Ethereum. Y quiero decir, esto no ha pasado, no ha pasado mucho realmente, porque Ethereum ha estado yendo hacia los lados durante unos cuantos días ya. El siguiente nivel de resistencia sigue siendo 2.200, tenemos 2.400 a la baja, tenemos 2.088. Y cuando hice este vídeo ayer, recordad, os dije que este nivel tiene que mantenerse, porque si esto no se mantenía, y estábamos justo en ese nivel cuando hice este vídeo, estaba anticipando un gran descenso a 1.800. Afortunadamente, se mantuvo, así que eso es bueno para Ethereum, pero creo que Ethereum va a tener un gran... Bueno, ya sabéis, los próximos meses, si digo, creo que Ethereum va a funcionar muy, muy bien. Y Cardano, bueno, creo que a Cardano también le irá muy bien durante los próximos meses. Así que esta es la situación en este momento, en el medio de la nada, pero tenemos esta resistencia a 1.46 dólares, tenemos soporte a 1.20. Ahora quiero volver un momento a Bitcoin, porque hay una cosa que me he olvidado. Esto fue, en realidad, de lo que hablamos ayer. Esta formación aquí es un triángulo, barra cuña, lo que sea. Vimos esta ruptura, y desde el punto de ruptura subimos un 3%, más o menos, una pequeña ruptura aquí. También tenemos otro test por aquí. Está bien ver esto. Felicidades a todos los que vieron el vídeo de ayer, donde compartimos este patrón. Ahora quiero enseñaros algo realmente interesante. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es el gráfico de... Un momento, esto no está bien. Este es un gráfico de las compras del mercado en comparación con las ventas del mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando estamos en un exchange en particular, y estos son solo exchanges perpetuos, donde operamos con apalancamiento, básicamente. Cuando estamos haciendo un pedido, normalmente, como mis pedidos aquí en Femex, tengo mis pedidos aquí, y si el precio de Bitcoin baja aquí, ya sabéis, todos estos pedidos se activarán a 31.700, 30.000, también 29.000 dólares. Bueno, todos estos. Entonces, estos pedidos se activarán si el precio de Bitcoin alcanza este nivel. Esto es una orden limit. Pero si observáis los market orders, a proporción tenemos este gráfico, que es una orden de mercado. Una orden de mercado es aquella que se ejecuta inmediatamente. No pones un nivel específico. Solo dices que, bueno, quiero comprar X cantidad de dólares estadounidenses en Bitcoin y se ejecuta. Habría que intentar usar limit orders más que market orders porque puedes comprar a un precio realmente malo usando órdenes de mercado porque básicamente drenas toda la liquidez. Si estamos haciendo esto con pequeñas cantidades, bueno, no es un problema, pero si operamos con tamaños enormes, bueno, obtendremos un precio peor. Entonces, esto es lo que esto nos muestra. Es la relación entre las compras y ventas de mercado. Podéis ver que durante 2020 y 2019, básicamente, y fue cuando, bueno, ya sabéis, cuando los traders de futuros realmente empezaron a operar con apalancamiento. Hubo algunos en 2018, en 2017, pero en realidad de 2019 hasta ahora es cuando el trading apalancado ha empezado a ser popular. Y este es solo un gráfico que quiero enseñaros. Entonces, la proporción de compras en market, comparándola con la cantidad de ventas en market, estamos a punto de llegar a esta zona verde, lo que significa que podemos estar a punto de empezar a rodar bien por aquí. Y por lo general, esta es una señal muy, muy alcista porque podéis ver que cada vez que entramos en este cuadro verde, aquí, vemos que el precio de Bitcoin empieza a subir. Tenemos la línea gris aquí en el fondo. Esto es el precio de Bitcoin. En 2019 pasó de 7.000 hasta 13.000 cuando entramos en esta caja aquí. Y lo mismo aquí, en 2020 tuvimos, bueno, esto fue el crash del COVID, por cierto. Podéis ver que desde el colapso del COVID, los compradores realmente empezaron a entrar aquí haciendo compras de mercado y el precio de Bitcoin le fue realmente muy, muy bien. Y luego entramos en este nivel de aquí, tuvimos un pequeño pump y continuó la carrera alcista. Lo hicimos otra vez aquí durante octubre de 2020. Quitamos esto. Octubre de 2020. Y esto fue cuando Bitcoin estaba en 10.000 dólares. Y desde este punto vimos un gran aumento. Así que lo digo en serio. A ver, es muy... No os estoy diciendo que apostéis la granja. Es que no os estoy diciendo que hagáis nada. Solo quiero enseñaros estos datos porque son interesantes. Cuando los compradores de market realmente empiezan a intervenir y nos adentramos en esta zona verde, bueno, es realmente cuando el mercado empieza a calentarse y luego vemos una continuación del precio de Bitcoin hacia arriba. Bueno, aunque probablemente no deberíamos prestar demasiada atención a esto, sigue siendo información interesante de ver. Entonces, si estáis interesados en ver más de esto, aseguraos de suscribiros y activar la campana. Muchas gracias por ver el vídeo, chicos. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo.